Música Nosotros trabajamos en prevención y extinción de incendios forestales. El incendio se va a producir, tiene muchas posibilidades de que haya un conato de incendio. Lo que tenemos que evitar es que ese conato llegue a ser un incendio y eso se evita con una buena ordenación de las masas forestales durante todo el año. El cambio climático al final hace que los incendios ya no se centren en la época del verano. Tenemos una formación laboral muy escasa y nos vemos a veces en situaciones peligrosas. El otro día en el incendio de Nonaspe nos encontramos con una cuadrilla, la cuadrilla de ocho componentes, seis de ellos eran nuevos. Cinco personas que han recibido un curso online de incendios forestales por la empresa pública Sarga. Con eso ya eres profesional y con eso te vas a un incendio. Nuestro trabajo en principio es atender las llamadas de los ciudadanos de Castilla y León en cualquier situación de emergencia. Obtener la información de la mejor manera posible en un tiempo récord. Hace años el F1-1-1-2 y las emergencias sanitarias eran el mismo servicio y teníamos el mismo acuerdo interno de empresa de mejora sobre el convenio de telemarketing. Luego la Junta decidió separar los servicios. El acuerdo de mejora es el mismo para los dos servicios. Y los problemas son los derivados del telemarketing. El convenio de telemarketing es para atender llamadas de venta telefónica y nosotros atendemos heridos. Aquí nosotros no tenemos clientes, tenemos pacientes. El convenio del sector siderometalúrgico de Vizcaya ha contado durante los últimos 21 años solo con tres convenios que han cubierto 10 años. Los otros 11 años han estado con convenios calucados o vencidos. Hemos acudido a la llamada de la solidaridad y el apoyo mutuo que son uno de los emblemas de nuestra organización, de la Confederación General del Trabajo. La patronal no se decida dar ningún paso y estamos aquí todos los sindicatos unidos porque no es sostenible que con lo caro que está la vida, pues que ofrezca miseria. O sea, mínimo las familias tenemos que comer y hay que pagar las facturas. Solo saliendo a la calle y parando las empresas es como conseguiremos cambiar esta situación. El Carrequín, Betty Joango Gará Urrera.